... Bueno, con mucho placer recibo a mi próximo invitado, es el escritor destacadísimo, personalidad de la cultura aramense, Omar Parada Soto, quien además es el presidente de la filial de escritores de la Unión de Ingrama. Bienvenido maestro, siempre un gusto tenerle por acá y toda vez que ya se acerca la feira del libro, pues nos trae las primicias. Quisiera entonces que nos dijera lo que estará ocurriendo a partir del 20 de marzo. Bueno, el placer es totalmente mío, feliz de estar en este minuto y compartir con los que nos ven a esta hora sobre lo que será la Feria Internacional del Libro en nuestra provincia, que se desarrollará del 20 al 24 de este mes, que está a las puertas y va a ser toda una gran fiesta del pueblo, que es el verdadero protagonista de la feria. Y es una feria donde se involucran todas las instituciones culturales, las comunidades, porque eso es lo bonito que trae la Feria del Libro. Su presencia en 19 lugares, centros de trabajo, estudiantiles, comunidades, y esta vez tendrá como su sede, expograma. Así que vamos a estar, como todos los años, en el centro del pueblo, en la Plaza de la Producción, y bueno, vamos a hacer como sucede el expograma. Yo creo que es una oportunidad sobre todo para las escuelas que están aledañas, los centros de trabajo que están cerca, y la población que vive en esa zona, para que también tengan de primera mano todo lo que va a estar aconteciendo en novedades literarias y paneles que se van a desarrollar en la Feria Internacional del Libro en nuestra provincia, que es del 20 al 24. Este año es dedicado a esa prestigiosa investigadora que hay, Isabel Monal, y también a Gómez Sacha. Francisco Gómez Sacha, López Sacha, López Sacha, para decirlo mejor. Monseñero, excelente escritor y muy amigo nuestro. Y bueno, también acogerá a la Feria el primer Festival de Poesía de Bayamo. Yo creo que es un acontecimiento bastante importante. ¿Cómo no? Que tiene como presidenta de honor a esa queridísima amiga, poeta, escritora, la novia de Bayamo, Lucía Muñoz. Entonces, explicar que entre las cosas importantes que van a estar sucediendo en la Feria Internacional del Libro, bueno, estarán los paneles. Todo un programa académico, paralelo al programa literario y artístico, donde también tendremos jornadas de debate. Un panel dedicado a la mujer, su presencia en la obra, su verbo en favor del discurso feminista y en contra de la violencia de género, que será en la Unidad, con el espacio Mujerísimas, invitadas importantes como Lucía Muñoz, Diana Iglesias, entre otras. Y bueno, será sumamente importante. Y vamos a estar hablando sobre y debatiendo sobre qué y cómo se ve en la Cuba hoy. Una mirada al libro electrónico, al libro digital, que también tendrá su presencia importante en nuestra Feria. Y bueno, la presencia de todos los escritores de nuestra provincia. El homenaje, los homenajes importantísimos a Francisco López Hacha, que va a ser el día 21, que es el Dímitas Nacional de la Poesía. Interesantísimo día para comenzar nuestra Feria, ya con las actividades literarias y académicas. Y bueno, también a Andrés Conde Vázquez, un reconocidísimo escritor nuestro, muy querido, por todos, por sus 50 años de vida artística. También otros homenajes a personalidades que cumplen años de vida cerradas. Pero bueno, el plato fuerte será eso. Quería detenerme ya en este minuto final de mi intervención, que también tendremos una mirada importante con un recital de poesía de todos los poetas, o parte de los poetas invitados, tanto extranjeros, nacionales, como provinciales, a Palestina. A lo que está viviendo el pueblo palestino. Entonces vamos a tener un recital de poesía, que debe ser el día 21, en horas de la mañana, en el Museo Casa Natal, que es la sede fundamental de las actividades de la feria, bueno, un recital de poesía dedicado por la paz, en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Que bien, como bien lo merecen los palestinos, y bueno, se ha estado realizando un gran movimiento internacional, y en Cuba, sobre todo, en las últimas jornadas, para así estar en contra de este genocidio que está cometiendo el ejército israelí allí en la franja de Gaza. Quisiera entonces que usted nos despida con una felicitación que nos trae para la... Ah, cierto. Bueno, hoy están cumpliendo años mi suegra, entonces le envié a Reyes Laos la felicitación de nuestra, de mi esposo Leo y mía, bueno, para... y también de todas las personas que nos están viendo. Que la pasen muy bien, con salud, paz y mucho amor, así como todas las personas que están celebrando su cumpleaños en esta jornada del 7 de marzo, tocando las puertas del Día de la Mujer. ¿Algún mensaje que tenga usted para las mujeres? Bueno, el respeto siempre, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar para las mujeres, que merecen todo nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestro cariño, y que tengan un día este especial, pero que todos los días los hagamos especiales para todas las mujeres. Así es. Muchísimas gracias, Omar, por venir hasta acá, y traernos estas primicias de lo que estaba ocurriendo a partir del 20 y hasta el 24 de marzo acá en Bayamo, y en algunos otros lugares de la provincia con la Fera Internacional del Libro, su edición 3 integros. Gracias por la presencia. A usted también. Vamos a quedarnos hasta el final, si así lo desea, porque tenemos para compartir también sobre artes escénicas. ¡Gracias!